bienvenidos nuevamente y tenemos para todos ustedes a nuestro querido compañero ruizu el cual nos va a explicar el nuevo build que están utilizando la mayoría de los cazadores de demonios ruiz señor hola mucho gusto gracias por traerme a tu canal amigo es un gusto estar aquí otra vez y yo les vengo a hablar aquí acerca del build como dice yo están usando la mayoría en el ladder pueden darse cuenta ustedes darse cuenta que están usando este set están rankeando con este set y pues que empezamos de una vez claro claro ya estoy abriendo tus habilidades o bueno más bien tus ítems y por cuáles estás esperando pues por el principal y que es por lo que vería esta build que es el set de natalia que bueno vamos a empezar diciendo lo que te proporciona el conjunto no claro que las dos piezas te reducen en dos segundos la recuperación de lluvia de venganza cuando golpeas con un generador de odio o con un este consumidor de oro esto lo que va a hacer es que tengas lluvia venganza cada no sé cuando tienes toda la erupción de enfriamientos y esas cosas como cada que te gusta cuatro segundos más o menos y lo puedes estar spamiendo muchísimo que realmente esta es la habilidad que hace más daño de toda todo tu conjunto de habilidades lluvia de venganza y luego el set de cuatro lluvia de venganza infligen un 100% más de daño pues no creo que tenga que explicar esto verdad y el conjunto de seis después de lanzar lluvia de venganza infligen 400 por ciento más de daño y recibes 30 por ciento menos de daño durante cinco segundos y entonces como vas a tirar cada cuatro segundos más o menos esta habilidad puedes ganar ese 400 por ciento y ese 30 por ciento de reducción todo el tiempo y bueno este cosa el set de natalia cuenta con siete partes no como no seis como la mayoría de los sets pero el objeto que no vamos a usar es el anillo porque las partes son cabeza peto guantes este pantalones piernas el arma que es de una mano y el anillo pero el anillo lo vamos a cambiar por el foco y la moderación que eso te proporciona muchísimo daño porque como vas a estar espameando esta habilidad junto con esta eso va a ser que siempre tengas el la pasiva de los dos anillos en la activa de los dos anillos que es 50 por ciento más durante cinco segundos en habilidades primarias y 50 más en las secundarias se van a las que consumen recursos aquí te darían un aumento de 100 por ciento si estás utilizando las dos las dos al mismo tiempo entonces esto sería básicamente el build aunque también por ejemplo en las sombreras se recomienda que uses las de que salen las cajitas del acto uno creo que se llaman las de leoric no me acuerdo cuáles son les voy a mostrar cómo se llaman se llaman hombreras del rey esqueleto y la pasiva es que cuando recibes una herida fatal existe la probabilidad de que en lugar de morir recuperes un 25 por ciento de la vida máxima y hagas que tus enemigos cercanos huyan aterrorizados esa sería esa sería la mejor opción pero otra opción es la que yo estoy usando ahorita mismo que es la de manto de vigilia mortuoria que realmente no vas a estar cerca de los enemigos para hacer ese daño pero bueno un poco más de daño si está cerca y te golpean causa la pasiva está bien también pero si las mejores son las de que cabe decir y en los brazaletes este los brazales sería la mejor opción es esta que trae ahorita las de bandas del brazo fuerte que cuando haces no pack o sea cuando haces retroceso a un enemigo las infligas un 20 por ciento más de daño durante cinco segundos que con esta que es la lluvia de venganza es lo que provoca eso de retroceder entonces siempre vas a tener ese 20 por ciento más de daño en los enemigos está otra yo creo que el uno de los más importantes es el cinto que lo que te proporciona es que cuando lanzas lluvia venganza también invoca una bestia demoledora que inflige 3300 de daño de arma o bueno de 3000 a 4000 por ciento de daño de arma este hacia ese enemigo entonces cuando tiras aquí en la zona donde lanzas haces un burs muy grande del primer enemigo que golpeas o los enemigos que estén en esa pequeña zona no pues es mucho daño ese es el que utilizarían la mayoría de los o lo que buscarían este es el si es el recomendado ni el oro de las brujas sería otra buena opción pero no creo que llegue a ser tan buena como esta porque el golpe ese que lanzas es muy muy alto hace muchísimo daño y te quedan las armas y las armas cuello bueno en el neck el yo recomendaría un hellfire ring de un hellfire amulet que sería una buena opción por la pasiva que te dimon hunter pero que con un este los stats recomendados en el amuleto serían daño incrementado también probabilidad de golpe crítico y reducción de enfriamiento o destreza pero reducción de enfriamiento sería como el principal porque porque no ha hablado de eso pero bueno y te digo los los roles de todas las cosas ok aunque yo en las armas ya que tuvieran un encarce no así si en garces siempre en todo este en todas las will siempre es encarce en anillos y en el muleto para tener las tres gemas siempre siempre ok bueno en el arma principal un dato curioso aquí es el daño que toma lluvia de venganza es el arma que tú ves en tu inventario del lado izquierdo ese entonces el arma que tenga más daños es la que debes de poner en esa mano para que tome ese daño y hagas más daño valga la dancia por eso es que yo tengo mi ancestral del lado izquierdo y no la natalia del lado derecho entonces en las armas es obligatorio tener el exterminador de natalia si te sale legendario es muchísimo mejor no es muy difícil de conseguir que no me ha salido si puede ser ancestral mejor y en el arma secundaria la mejor opción sería una una calamidad ancestral por supuesto o una ahorita acabo de ver el nombre se hace muy bien pero es un es un arma que te proporciona 20 por ciento de daño de fuego eso sería la segunda mejor opción pero si no tienes ninguna de esas puedes craftearte una o cualquier otra ancestral que tenga mucho daño la puedes poner ahí como lo que sería una condenación bendita que tres sí exactamente porque no me ha salido ni una sola buena ok ahora pasemos con faltarían las gemas nada más que las que traigo no son las que todo mundo usa es que mucha variedad aquí o bueno algunas una variedad pero la mayoría usas siempre la de azote del cautivo que los enemigos que a los enemigos que están bajo los efectos que debitan el control les haces un 30 por ciento más daño y como esto es control siempre lo vas a tener bajo ese efecto este otra gema muy buena es la que traigo también la de piedra de vengadora de 6 que entre más lejos estés de los enemigos más daño le vas a provocar entonces como tú vas a estar así como lo vas a tener alejado también por lluvia de venganza porque lo estás haciendo hacia atrás también va a estar alejado de los enemigos haciendo más daño otra gema que usan es destello gélido que ahorita no la traigo puesta pero tus habilidades de frío aplican un efecto de lamiento que los ralentiza por un tanto porcentaje dependiendo del nivel de la gema y a los enemigos que estén en efecto de lamiento les provocas un 10 por ciento más de daño y como esta habilidad también la espameas que es una habilidad de frío que ahorita vamos a hablar de las habilidades este pues siempre van a estar en estado de lamiento no o sea mucho daño hay un gran control con un gran control por eso es que usan este set y no el el otro de la esencia corrompida porque este siempre va a estar en control vas a estar a salvo tienes más probabilidades de sobrevivir haces mucho daño es un set bastante completo y la última gema bueno no faltan dos gemas verdad una que traigo yo es la de gogok que al golpear tienes un tanto porcentaje de probabilidades de obtener presteza y aumentar tu velocidad de ataque 1% durante 4 segundos este a nivel 25 también obtienes un 1% de reducción de recuperación por cada acumulación lo cual dijimos es lo que queremos reducción de enfriamiento a full y la última gema sería la taeguk que cuando gastas recursos obtienes 0.5% de daño durante 3 segundos hasta un tanto porcentaje hasta un tantas de veces no depende del rango de tu gema eso también es muy buena porque cada rato como esto lo estás spamiendo y no se te cava casi nunca por porque estás spamiendo también un generador de recursos vas a tener siempre esas cargas activas bueno esas serían las generadoras más comunes que están usando ahorita pasamos a las habilidades ¿no? claro claro y bueno en las habilidades hay 3 principales que siempre o la mayoría están usando que sería acribillar con lluvia de cohetes que sería esta que es la habilidad que vas a spamear junto con fuego vasivo y la runa de concentración que es lo que vas a hacer es estar así todo el tiempo y tirar este fuego vacío entonces no va a bajar tu recurso vas a estar espameando tus habilidades y como ya dijimos cada vez que golpeas a un enemigo reduces en 2 segundos tu tiempo de lluvia de venganza vas a estar golpeando aparte con tu acribillar y con tu fuego vacío eso va a hacer que tengas lluvia de venganza cada 4 segundos o menos depende de tu reducción de enfriamiento también y es mucho daño la tercera habilidad pues sería esta lluvia de venganza con estampida que hace retroceder que tira 10 bestias sombrías en el lugar del impacto y hace retroceder a sus enemigos los que estén en el camino y bueno ya serían las últimas 3 habilidades aquí ya es a gusto de cada quien porque hay varias variantes yo llevo por ejemplo cortina de humo con la runa de desplazamiento que te proporciona un 100% de velocidad de movimiento cuando estás dentro de la cortina de humo que dura un segundo de la cortina de humo pero te gasta mucha disciplina 14 disciplina otros usan por ejemplo este voltereta gasta menos disciplina pero no tienes inmunidad este como con cortina de humo pero te da mucha movilidad yo estoy usando el lobo compañero también unas de mis habilidades que cuando lo usas te da un 30% más de daño durante 10 segundos esta muchos usan por ejemplo lo vamos a cambiar aquí muchos usan espiral de cuchillas con la runa de espiral de dagas que cuando golpeas a un enemigo lo aturdes por ¿cuántos segundos? por 3 segundos entonces esto te da si un enemigo se acerca si un enemigo se acerca pum tiras esto lo estuneas y corres hacia atrás entonces más control todavía no tú no quieres hacer explotar a todos exacto que no se te acerque nadie ese es el chiste de la build también usan preparación o bueno yo uso también preparación y la mayoría lo usa con mente enfocada con la runa mente enfocada que obtienes 45 disciplinas durante 15 segundos esto lo que te da es que cuando ya se te acabe tu disciplina por estar spameando cortina de humo para que no te maten pues lanzas preparación y obtienes otra vez y puedes volverla a tirar esto te da más supervivencia todavía y ¿qué otra? no, espera es que también hay otros que usan marcado para morir por ejemplo pueden usar marcado para morir hay otros que usan vindicta por ejemplo con saña que lo que proporciona son 10 de odio por segundo durante 15 segundos y pues todas estas habilidades que son de cooldown por ejemplo como lobo compañero vindicta y todo eso lo vas a tener cada rato porque como el set lo vas a tener lleno de reducción de enfriamiento pues es más rápido las veces bueno es más seguido de las veces que puedes tirar esas habilidades y las pasivas aquí es 100% recomendado que uses discernimiento porque cuando recibes una herida fatal en lugar de morir tiras cortina de humo y obtienes un 50% de tu vida máxima este esto pues te da como dos vidas ¿no? si te matan pum cortina de humo tienes otra oportunidad la segunda pasiva sería una opción sería emboscada que infligas un 40% adicional a los enemigos que tengan menos del más del 75% de vida otra buena sería puntería que cuando no estés cuando estés perdón cuando no haya enemigos dentro de 10 yardas todo el daño se incrementa un 20% otra sería arquería que cuando tienes dos ballestas te da un 5% de probabilidad de golpe crítico y aparte tu regeneración de odio aumenta en un segundo este otra buena pasiva por ejemplo sería balística que tus proyectiles más bien que tus cohetes ahora se incrementan un 100% del daño y tienes aumenta de probabilidades de disparar un cohete buscador que inflige 150% de daño de armas los cohetes son estos ves los que salen esos más gordos que salen de la habilidad si son los que buscan al enemigo ajá esos son los cohetes por ejemplo no los que tiran a criollas sino esos más grandes que se ven ahí esos son los cohetes y si esas tienen las pasivas más usadas otros a veces pueden usar tiro al blanco que obtienes 25% de probabilidades de golpe crítico cuando estés a más de 20 yardas distancia del resto de los enemigos a sacrificar al débil puedes usarla con la runa que acabamos de mencionar la de digo la gema que acabamos de mencionar la de destello gélido funciona porque los los ralentizas y pues activa la pasiva de sacrificar al débil que los enemigos ralentizados se ven incrementados su daño bueno le haces 20% más de daño a esos enemigos y creo que eso sería todo 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 lo que tienes que decir acerca de la bull de la super bull de los cazadores de demonios bueno en el paragon nada más faltaría decir que a ver deja ahora el paragon nota no se sabe sus habilidades en principales todo pongan en velocidad de movimiento los 50 lo demás pues a gusto supongo yo tengo odio máximo para que esto no se me acabe nunca y lo demás a destreza pueden poner vitalidad no tiene mucha supervivencia en ofensivas el principal será recuperación reducción de recuperación lo siguiente podría ser velocidad ataque y luego daño en golpe crítico en defensas pues resistencia a todos los elementos luego armadura luego vida porcentual y en utilidad primero daño de área luego reducción de costos y al final vida por golpe pues vamos a ver cómo lo hace en tormento 6 para que vean qué tan rápido se mueve nada más con el rift guardián y los pocos personajes o los mobs monstruos que haya cerca en ese momento de la muerte del guardián ok en estos momentos estamos viendo cómo mata al guardián del rift así como otros personajes que están ahí cerquita yo trataré de darle clic para ver la vida y que simplemente dejó de existir lo vamos a hacer también una prueba en un rift nivel treinta y tantos porque 40 lo dudo y ahorita regresamos y bueno ya estamos en breves para que salga el guardián del rift en un nivel 41 y el señor aquí joven ruiseñor morales lo va a eliminar el cual se llama jamelín que para mi gusto no me cae bien aquí vamos a estar viendo cuánto daño le hace trataré de no atacar para nada porque si yo lo ataco obviamente lo voy a matar ¿verdad? y lo más probable es que me deje morir ay que no ataque esto pero así mientras estoy muerto pues pueden ver el conteo de su vida que va bajando poco a poco ¿algunas palabras ruiseñor en el campo de batalla? esto es muy difícil simplemente es spamear ¿cómo se llama? la rotina de humo para que no te peguen sus venenos e intentar sobrevivir a todo lo que te lance y pues pudieron ver toda la vida que le ha bajado en unos pocos momentos se va a vengar también de él entonces tienes que tener cuidado porque si te encierra este uff tienes que esquivar todo porque si no voy a tratar de llamar su atención mientras el señor nos mata a mi por ejemplo ya me encerró pero aún no me importa aquí está arriba se muere y listo ha sido exterminado un Rift Guardian nivel 41 para todos aquellos que dudaban del poder de Ruizu así que espero que les guste esperando sus comentarios para que nuestro compañero se los responda hasta la próxima ruizuñor diles adiós nos vemos bye chao chau 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 chau